...de Palíndromo, Alberto allá en la cabina, Axel y Raúl aquí en la sesión en vivo. La próxima semana tenemos buen blues con el queridísimo Genaro Palacios y los Bajo del Blues, que además están estrenando bajista con Imperi, que estará allá en la próxima sesión. Nos escuchamos mañana en punto de las 7 y la próxima sesión es miércoles. Gracias, buenas noches, se quedan con la HM Project. Gracias, buenas noches. 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 ¿Como de otra o como ya? ¿Otra? ¿Si quieren otra?